La Biblia Yo no, de aquella flor, yo subí por tantas cosas Y nada más amor, porque yo soy el tino Y con la luz del sol, se fue la sombra Y cuando hay sombras, se ven los dedos Y mi fría, con poquito de amor Y con mi alma, y con mi alma De vivirlo les ando Y con la luz, yo embriendo incluso Por eso eres tú, soy yo Te vas a vivir a cuidarla Por toda la madre Siempre se siente aquí Yo canse como un gigante de la mano libre Con que la boda está, ¿por qué está, por qué está? Todo el mundo a la mano arriba y cantando Para que nunca Se haga Que lindo Y ahora para que nunca se vaya 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 Con cariño, con cariño ah E-o-oh, como dice E-o-oh, E-o-oh, y como canta ese color resistente, E-o-oh, pero yo quiero que nos canten las mujeres por favor, E-o-oh, y como dicen las mujeres, no me están, no me están, E-o-oh, que ahora no están aquí, como dice E-o-oh, y en el infierno lleno mi cartín de color. E-o-oh, y cuando me vi que no me deje esa madre no me deje, E-o-oh, que me lo llevo a mi corazón, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo quiero hacer una pregunta sincera, comprometetora Pero quiero que me responda como una respuesta verdadera La gente que ha sufrido alguna vez, lejana por amor Mano más arriba del pueblo Seguro que sí, a todas nos ha pasado, ¿verdad? Pero dicen que lo que vale no es caerse Si no, levantarte Ahí nada más Y todos nos levantamos, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a dar ese espacio al corazón para que vuelva a dar Pero saber decir cuando amamos Y esto lo traen acá ahora para que todos los cambios que nos dicen Siempre en la vida Me pasan cosas Con unas que son muy bonitas Y otras son dolorosas Pero siempre hay algo que lleva y que cante esa historia Y en ese preciso momento Los manos se roban de tu memoria Hay que estar preparados para poder saber Que decirle quebrate a mi lado que yo siempre te voy a querer Y como canta el color que dice Que yo siempre te voy a querer Todo lo demás en la vida no me robaré Que no voy a querer Y en la buena o que tan mala a tu lado yo estaré Que yo siempre te voy a querer Y en la buena o que tan mala 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 o No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.